¿Qué es lo que le toque? Un grupo ahí y ponele que es limonada, limonada roche, es una especie de limonada, pero que tiene fines diuréticos, para acelerar la función intestinal, incluso a niveles superiores a la barrera del sonido. Le dan crédito, crédito a futuro. Bueno, usted pide los litros que sea de eso, se inscribe en una planilla, le dan y se lleva la limonada y la prueba en su casa. Después tiene que rendir informes. No, la prueba en su casa o la encierran en un lugar para que la prueben ahí. Gratis, eso es otra cosa. Para mí lo encierran ahí y después, como son varios, tienen que hablar por túnel. Usted quiere para yo, mire, aquí tiene gusto. Claro. Eh, tiene gusto a limón, dice uno. Bueno, no, pero... Si fuera un animal, ¿qué sería? ¿Yo o la limonada? No. Yo sería... ¿A usted qué animal le gustaría? No, ¿qué le gustaría? No, ¿qué sería? No es que me gustaría. ¿Cómo qué sería? Sería un hombre, de ser posible. No, no. Si no le molesta un hombre. No, usted dice, eh, por ejemplo, si usted fuera un animal, ¿qué sería? Eh, no, ¿qué desea? ¿Qué le parece? ¿Qué animal lo representa a usted? Ah, y seguro que uno dice cosas como el león, el tigre. No, no puede nada. Yo voy a decir, una cucaracha, que es la verdad. Tiene que ser sincero, usted puede ser... No, la cucaracha no es sincera. Pero no importa, señor, estamos... Usted tiene que colaborar con el estudio de mercado, es así. Ah, ¿cuánto te garpan acá entre nosotros? Porque yo por 500 pesos soy el animal que usted quiere. No, no, no es así. Usted tiene que decir la verdad, porque se hacen los focus group. ¿Los qué? Focus group. Ah. Usted sabe que habrá un montón de políticas de Estado... ¿Forus CUP? No, forus no. Ah. Focus group. Ah. Eh, muchas políticas de Estado, o cualquier otra decisión, se toman después de hacer estos estudios. No parece. Por ejemplo... Sí, parece. Sí que parece. Por ejemplo, lo juntan seis personas... ¿A dónde la van a buscar? ...de determinado segmento social, o lo que digan los investigadores. Por ejemplo, va usted. Ah. Y le dicen... ¿Qué tal? Eh, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a probar, ya que tiene una gaseosa, una nueva... Un nuevo sabor de gaseosa. Ah, sí, sí. Qué rica. Espere, si todavía no la probó. Ah, pero yo para demostrar mi buena voluntad. Que es la gaseosa sabor pistacho, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Sabor pistacho. No, no. ¿Sabor pistacho? No tiene nombre todavía. ¿Y por qué no le ponen sabor pistacho? Es la gaseosa sin nombre, como... Como el trío. Como el trío. Que no tiene nombre porque nunca se lo pusimos al final. Igual. Y ahí está. Bueno, entonces si... Le ponen los vasos de la pistacho. Mmm, se me hace agua a la misma. Bueno. Ya esa expresión, ya están tomando nota del otro lado de la cámara. ¿Quién es quién? Hay unos tipos. Los cráneos de este asunto. Ah, son los que inventan cosas, ¿no? Sí, inventan. Los que llevan al mundo este grado de progreso. Sí. Y entre ellos comentan, ¿viste que te dije que le iba a gustar? Ah, sí, sí. Al tipo este. ¿Hablan, se expresan? Bueno, no sé, me imagino. Bueno. Y anotan, ¿no? Y entonces, ahí me empiezan las preguntas. Es decir, si esta gaseosa, si ustedes estuvieran en el desierto. Sí. Ah, sí. ¿Qué desierto? Un momento. No importa. Ah, bueno, no importa. Entonces, hagan lo que quieran. No, no, espere. Y tiene mucha sed. Y le ofrecen una gaseosa lima limón caliente o una pistacho fría. ¿Cuál elige? Eh, no puede ser la lima limón fría. No, 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 no. Y la pistacho caliente para no tomármela. No, porque las opciones se las dan así. Lo empujan a tomar una decisión. ¿Comprende cómo es? Una mala decisión. Es así. Lo ponen en una cruz. Deme las pistachos frías. Porque hay gente que con tal de estar frío, se toma las pistachos. Después se dan cuenta de que cometieron un error. Bueno, pero usted... Porque la lima limón siempre se puede enfriar. Pero la pistacho sigue siendo pistacho. Pero el formulario no me viene toda esa expresión suya. El formulario dice... ¿Qué es lo que tengo que decir? Lista, ponga la cruz en el casillero. Acá. No, señor, ahí no. Ponga en el casillero. Esa es la firma. Sí. Cuidado porque el formulario es... Es sagrado, ¿no? Es sagrado. Usted no puede poner en el... Es como en el censo. ¿Vio cuando le hicieron el censo? Yo no estaba. ¿Cómo no estaba? Yo no salí. Tocaron el timbre y no salí porque a mí me dijo Mario Mactas... Que si yo contestaba seguro que me iban a encajar un impuesto nuevo. No, señor. O me iban a aumentar la tarifa de luz. Pero tenía razón. Tenía razón Mactas. No, usted... Sí, es obligación. Es una obligación cívica. Ah, sí. Bueno, ¿qué quiere? Tiene que llenar el formulario. Bueno, así prueba la gaseosa. Y te la hacen tomar, ¿no? Pero cuando usted... Pero hay gente que va a chupar de ojo ahí. ¿No se da cuenta? Bueno, ese es otro asunto. Usted no importa el móvil que tenga. Puede ir... A mí una vez me habían dado la... Una espuma. Que en verdad era una crema. Como una crema chantilly. Sabor limón. ¿Para afeitarse? No, pero venían como en un tubo de crema de afeitar. Y no corre el riesgo de que su hijo, por ejemplo, se afeite. Un niño de 5 años, por ahí, ve eso que es en realidad crema chantilly y se afeita. Bueno, pero... Así como cuando a veces ve la crema de afeitar y se la come, el niño cuando ve la crema de afeitar y se la come, el niño cuando ve la crema de chantilly se afeita con ella. Bueno, pero es... Porque ese es un niño. Pero ahora es que agarre la crema de afeitar y se la coma. No hay que dejar el alcance de los niños cerca de la crema de afeitar. Y el alcance de los niños es algo siempre lejano. Sí, es verdad. Es así. Es una... Bueno, ¿y qué hizo usted con esa crema con gusto a limón? ¿Se afeitó o se la comió? No. Ambas cosas. No, me la tuve que comer. Claro, uno primero se afeita y luego se chupa la navaja. Muy rica, lástima los pelos. Y la lengua que tenía, es un recuerdo la lengua después de eso. Pero, no, ¿sabe cuál es el problema? Que uno dice, ah, mirá, esto no se avivaron, yo como gratis, voy a estar tres meses comiendo la crema. Pero usted se cansa. ¿En serio? ¿Cansás? Y usted cansa, come siempre la crema chantilly, hay que llenar informes, mandar los formularios. Cada bocado es un informe de tres packs. Y le hacen una pregunta, siempre preguntan eso, ¿qué animal sería? ¿Qué tiene que ver qué animal sería? Siempre le preguntan eso. ¿Preguntan si me gustó, si no me gustó? ¿Qué hacen si no me gusta? ¿Hacen otra? No. ¿Buscan otro tipo? Usted sería una pésima muestra. Para los productos. Por gente como usted, lanzan al mercado. Si todos fueran como yo. Lanzan al mercado bebidas de pistacho. Porque andan burlándose de estos, de estos pocos grupos. Si el mundo fuera como yo, el pistacho no existiría. Las gigantescas empresas de comercialización del pistacho se fundirían enseguida. Y bueno, pero le preguntan por ejemplo, si usted fuera una flor. Sí. Y así todo. Flor de regadera. Si fuera un país, si fuera un... ¿Qué? ¿Qué está tan loco? Una ruta nacional. Si fuera una ruta nacional, ¿cuál sería? La siguiente. ¿Por qué? La siguiente. Porque va a Junín. Pero no, no ve que... ¿Para qué sirve una ruta? ¿Para qué sirve una ruta? ¿En qué se diferencia la ruta? ¿En el lugar donde va? Bueno, no, algunas si son autovías, otras si son... ¿A usted prefiere ir a un lugar donde no quiere ir con tardir cómodo? A veces ocurre. Bueno, eso es lo que están esperando esos tipos. Sí. Gente como usted que no le importa dónde lo llevan. Pero que hace una autovía. Mientras lo lleven por una autovía. Sí. Entonces claro, los lugares donde voy yo no llega nadie. Es ripio. Sí, claro. Es todo ripio, hay una tranquera y todo así. Bueno, ¿qué más quiere que le pruebe, señor? No, eso, pero ¿usted una vez se va a inscribir? Lamentablemente sí. Bueno. Usted tiene que recibir todo. Yo, por ejemplo, si le doy una cortadora de pasto nueva que va a salir al mercado. Ah, sí, sí. ¿Y el pasto lo ponen ustedes o yo? Porque ¿qué hago yo? En mi casa vivo en un departamento de dos ambientes. Con una cortadora de pasto, ¿qué hago? Me afeito. No, bueno. Mire, usted se inscribió. Tiene que buscar un pasto. Usted tiene que probar la nueva cortadora HPT Premium. Oh. ¿Te dan Premium? No, se llama así. Es la HPT Premium que es... Todas las cosas se llaman Premium ahora. Sí. Cuando era chico nada se llamaba Premium. Bueno, pero esta es como una escala superior, la alta gama de la HPT. Claro. ¿Qué velocidad tiene esta cortadora de césped? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me gustaría comprarla para cortar el césped. Eh, no, no tiene velocidad. Ah, usted dice la... Ah, usted dice la... Ah, usted se detiene. ¿Qué hago? Muevo el pasto yo. Muevo el pasto por debajo de la cortadora. Usted se refiere a los filos. ¿A cuánto gira? No, me refiero a que la cortadora avanza ciertamente. No, usted la empuja. Bueno, ah, yo la tengo que reempujar. Y sí, se va cortando el pasto. Pero no, tiene que andar sola la cortadora. No andas, ¿o dónde vio que andas? Incluso a mí me gustan esas que vienen con una sillita. Un tractor. Claro, que mientras paseo. No, pero no es... No es para jugar esto, ¿eh? ¿Cómo no es para jugar? Pero, a ver, cortemos el pasto jugando. No, eso es... Por ejemplo, sí, si usted es el canchero de... Yo no soy ningún canchero. No, señor, le estoy diciendo... No sigas vos, estás ahí tirando una moneda de arriba y atajándola. Pero no, señor, le estoy diciendo canchero como oficio. El tipo que cuida la cancha de vele, por ejemplo. Ah, sí. Sí, es muy canchero, ¿eh? Bueno, no, no. Es un tipo que estudia el... ¿Qué hace el cartón, te dice? No. Y es Cooper. No, hace así. Es un profesional que le dice... El césped de la cancha de vele es para que ruede la pelota, tiene que estar... Y eso que lo cortan con una de estas máquinas, o me han dicho que largan ovejas. ¿Cómo van a largar ovejas? Son las ovejas del plantel. No, señor. Que usa el plantel para cortar el pasto. No, porque la oveja le arranca toda la raíz. Le queda... Y no crece más. No crece más. Que es una cancha de bochas, prácticamente. Claro, le queda pelado. No, no, no comete ese error. No, veo que en las canchas de fútbol siembran un césped y otro. Como a contrapelo después lo cortan. Ah, sí. ¿Veo que le quedan las rayas? Sí, 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 sí. A mí me gusta que quede la raya, Marta. Sí, a mí también me gusta, pero bueno. Es medio torcida, son el fútbol argentino. ¿Son torcidas? No, pero le gana el grosor de los manchones de pasto, de los hoyos. Ah, bueno, hay algunas que están mal cuidado, sí. Le gana, le gana. Y le tiran arena, pero... No importa. ¿Qué tengo que probar? ¿Ovejas, dice usted? No, la no, la no, no, señor. Eso es para los premios, los socios premium prueban las ovejas. O sea, usted tiene que probar la máquina de cortar pasto y le vamos a preguntar, por ejemplo, si fuera un animal... Si fuera un animal, una oveja, evidentemente. Si fuera una flor y así. Pero también le preguntamos, ¿cómo la sintió? ¿A qué se refiere? Estamos hablando siempre de la máquina de cortar pasto. Ah, ah, ah. Porque vio que hay un fluir, hay un fluir del cortar el... Era un juguete en mis manos. Ah, bueno. Está bien. Esto después lo analizan los tipos que lo analizan. Yo no estoy para... Está Rolón ahí, analizando los productos nuevos. Y tendría que estar. Para mí tendría que estar. Uh-huh. Porque... Bueno... Todo lo que usted ve en un supermercado... ¿Usted entra en un supermercado? Ah, sí. Todo, todo eso que ve... Sí. Pasó por los tipos que antes lo probaron, lo estudiaron. Ah. El detergente, todo. Vio que ahora hay muchas clases... Por ejemplo, ollas. Hay una olla que no se puede abrir. ¿Para qué es? No sé, porque no la pude abrir. Pero ¿cómo que no? La tiene que probar. ¿Y cómo la voy a probar si no la pude abrir? Estaba en el supermercado, traté de abrirla y no se abría la olla. Bueno, de la parte... Entonces fui a dejarme al repositor. Sí. Y me dijo, mire, si no se abre, es porque no se abre. Es raro, ¿por qué? Si yo no... Me dijo, yo no tengo un porqué, etcétera. Pero ¿qué tiene... Pero, señor, si es una olla para cocinar, ¿para qué va a ser? Bueno, pero yo no, pero la tengo que abrir para meterle la comida adentro. Sí, por supuesto, yo no lo entiendo. Si yo como la cocino, señor. Pero, ¿y usted no fue al departamento de atención al cliente? No hay. El departamento... Buenas tardes. El departamento de atención al cliente soy yo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo tengo esta cacerola. Ah, ¿la que no se puede abrir? Sí, es la que... ¿Cómo sabía? Porque están desde que la trajeron. Todo bien, dice que no la puede abrir. Y bueno... Nosotros entendemos cliente, ¿no, cacerola, señor? No, bueno, sí, yo soy el cliente, señor. Escúcheme, digo... Yo no la fabriqué. El departamento es así. No, no, discúlpeme, tengo un pelleto. ¿Un qué? Tengo un pelleto que me está esperando, que lo voy a hacer a la cacerola. Es una metáfora. No, no es una metáfora, señor. No, señor, me compré un peseto que... Cobré un dinero que me debían. Y lo quiero hacer a la cacerola. Ajá. Pero resulta que me encuentro con esta sorpresata de que no lo puedo hacer. Yo iría a la fábrica. ¿Dónde es la fábrica? No se ve en Estados Unidos. Sí, es importada, me dijeron. Pero ustedes tienen que tener... Es en Estados Unidos. ¿No tiene una garantía, algo de... que cubra esto? No, no, no. En Estados Unidos justamente la base de las ganancias de las fábricas es que no dan garantía. Bueno, no, pero me parece que está... Las empresas actualmente funcionan en base a no dar garantías y nada más. No, no, no. Tiene que producir algo porque si usted fabrica una cacerola que no se abre... Claro. Tiene una falla en la línea de producción, señor. Posiblemente, posiblemente. Pero ya le digo... No, creo que es en la ciudad de Tucson, en Arizona. No me importa dónde sea, yo no puedo ir a Arizona. Y si no le importa dónde es, entonces no va a poder llegar nunca. No, pero no, pero es que no quiero llegar. Lo que usted quiere... Lo que quiero es, si usted es parte de la cadena de comercialización, y yo se lo compré a usted, no se lo compran los tipos de Tucson. No, actualmente no. Usted la tenía que probar. No, yo tampoco, yo soy un empleado acá. Bueno, sí, pero está bien. Acá sabe quiénes son los dueños de este supermercado. ¿Quiénes son? Los de Tucson, seguramente. Son los mismos que... Sí. Los mismos dueños de las cacerolas Tucson. Sí, sí, me parecía. Las cacerolas que no se abre. Bueno, dígame. Y no dan garantía de nada tampoco. No, a mí me tienen que resarcir. No, el último tipo que resarcimos aquí en este supermercado... Sí. ...soy yo. Pero no puede ser. No, esto no puede ser. Yo voy a... Si no sabe qué voy a hacer, si usted no me da el libro de quejas... Ah, el libro de quejas. ...y que solicite un reintegro, me voy a encadenar a una góndola. Bien. No, ¿cómo bien? Ah. Me voy a encadenar... ¿Y a mí qué me importa? Mientras que no me encadene a mí... No, lo que le digo... ...usted por mí, si quiere... Aunque cierre, me voy a quedar acá. Si quiere, se puede tomar un jugo de tomate y envenenar. Pero no, señor, ¿pero qué me está tomando el pelo? Ustedes, yo le digo, ¿me voy a encadenar a una góndola? ¿Van a venir los noticieros? ¿Qué van a venir los noticieros? Sí, porque voy a decir, ¿un usuario damnificado por las cacerolas Tucson? Sí. ¿Va a quebrar Tucson, señor? Eh, posiblemente. Bueno, déjeme que tengo que atender a otras personas. Pero es que a otras personas... ¿Toda esta gente está de atención al cliente? Sí, son de gente que no puede abrir la cacerola. No sé de quién se ríen. Bien, ¿qué otro producto hay que se pueda probar? Bueno, puede probar y... Han traído unas bananas... Sí. ...del Ecuador. Es una experiencia piloto. Bananas XX. Sí, es una experiencia piloto, ¿eh? Eh, sí, ¿qué quiere decir eso? Eh, quiere decir que vamos a ver si funciona. Porque son las bananas... ¿Y lo que quiere decir vamos a ver si funciona? No viajo más en avión. No, porque son unas bananas manipuladas por laboratorio. Claro, eh, genéticas, ¿no? Eh, sí. Transgenéticas. Está todo claro, es que nosotros, con el ADN de una banana... Sí. ...que la sembraron, vaya a saber en qué año... ...le hacemos 66 toneladas de bananas, pero son rectas, no, no, no tiene la curvatura clásica. Sí, no es que vienen con, eh... Es como un salamín. Pero es banana. Vienen, ¿no tiene alguna genes de salamín? Bueno, no podemos estar en todo. O en zanahoria. No se puede estar en todo. Claro. ¿No? Eh... Le salieron derechas. Le salió todo derechas. Pero eso, eh, discúlpeme que le hable como comerciante que soy. Sí, a ver. Eso ahorra mucho espacio en el flete. Sí, señor. Ah, sí, sí. Pensamos en todo. Sí, sí. Sí, además, eh, es más cómoda de llevar también, ¿eh? Eh, sí. ¿Dónde la lleva usted? Acá. Claro, es más cómoda. Sí, sí. Sí, sí. Porque imagínese... Yo sé el autor de un libro que se llama El flete de las bananas. Ajá. O Las bananas del flete. Eh... Eh... Que son 400 páginas. ¿400 páginas? Ah, un libro... ¿Qué es? Una ponencia sobre... Llámele así si quiere. No, no, no le llamo así, digo, le pregunto. En general, casi todas las páginas son recuerdos de infancia. ¿Y qué tiene que ver con la banana y el flete? ¿Cómo? Si no tienen que ver con la banana, mi recuerdo de infancia... Bueno, no sé. ¿Con qué tienen que ver, señor? En todos sus recuerdos... Me crié en un bananal. Pero... Mi padre fue bananero. Ajá. Mi madre también lo fue. Y así. No, y así... Le faltan 399 páginas. Sí, eso es lo que me dijeron. Bueno. Bueno... ¿Y cómo hago yo para probar las bananas? ¿Qué me pregunta? Si fuera un animal, ¿qué animal sería? Eh... Esa fácil. Sí, 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 claro. Pero... No, usted tiene que comer no menos de 4 bananas diarias. Oh, no. Son bananas de gran tamaño, además. Sí, sí. Empezamos con las bananas de medio kilo, que ya eran una novedad, y fuimos ganando peso, ganando peso, y hoy en día la banana está en un promedio de 7.56. Ah, muy bien, eso sí. 0, 7, 56. Bueno, lo felicito. No sé si decirle lo felicito o no. Bueno, muchas gracias. Eh... Aunque era yo el productor de bananas. ¿Cómo? Era yo, me parece. Ah, ¿era usted? Sí, soy yo. Ah, entonces lo felicito yo. Gracias, muchas gracias. Mire, nosotros lo que le pedimos a la gente que se inscribe para la prueba de nuestra banana recta... ¿Qué tal? Sí, sí, por favor. Es que... Se lave las manos. No, por favor. Que ingiera a diario nuestra banana recta, pero también que ingiera una torcida. ¿Para qué? Para comparar. Comparar. Ah, acá hacíamos una experiencia. Le vendábamos los ojos a la persona y después tenía que adivinar si la banana que se estaba comiendo era derecha o estaba torcida. Claro, pero... Y tenía que enseguida, tenía que decir, la derecha, la derecha, la torcida, la torcida. Sí. No sé, no sé. No sabe, no contesta. No, no puede haber no sabe, no contesta. Ah, entonces la derecha. Claro, le insisten. Le insisten y le dan. Entonces usted va llenando el formulario todos los días y al cabo de... Ahora, la torcida, a medida que te la vas comiendo, ¿no se endereza? Bueno, se va. Mire, si usted es de bocado grande... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiere salir y verte usted? Sí, qué tal. Sí, me parecía. Ahí tengo la trampa para descubrir si está derecha o torcida... Y usted tiene los ojos vendados, ¿no? Claro, claro. La trampa es dar el bocado grande. Porque usted mientras más banana entera... Lo voy a decir así, crudamente. Mientras... Sí, si tiene un bocado chico no se da cuenta. No se da cuenta la curvatura que tiene. Claro, en cambio se la traga entera. Pero si usted introduce una buena porción, ahí sí se... Ahí está, me parece que es la derecha. O sea, y... Nota la dificultad al entrar. Claro, bueno, sí. Y entonces completa el formulario... Y le pone la torcida. La torcida. Bueno.